Le estamos pidiendo al presidente de Honduras que ayude a las personas que están necesitadas. Hay mucha gente que se está muriendo ya de la necesidad en las casas, ya no hay ni qué hacer. Necesitamos que les ayude, presidente. Por eso tenemos un presidente, por eso tenemos un alcalde en Honduras. En todos los barrios, en todos los lugares de Honduras. Estamos viendo a la gente que está con acá grandes necesidades y no les están llevando a los lugares, están cerrando las calles. ¿Por qué? Porque necesitan la ayuda de ustedes, presidente. Necesitan la ayuda de ustedes, alcalde. Hay muchas personas necesitadas. Hay señoras que no tienen quien les ayude, quien las ampare a ellas. No hay salida para ningún lado y necesitan las ayudas. Necesitan que ustedes porten algo ahí de a poquito para todo. Se están muriendo ya los niños, ya las enfermedades están llegando a ellos. ¿Por qué? Porque ustedes no les están ayudando y se están saliendo de las casas. Por eso a estar haciendo ya cosas que no deben de hacer, pues.